Una vieja canción dice que con zapatos de tacón las mujeres se ven mejor. Pero actualmente no solo se trata de gustos en los diversos modelos, también en la numeración. Cada día resulta más sencillo para las mujeres obtener modelos en tallas más grandes, situación que en el pasado era inimaginable. Así lo narra Guadalupe. ¿De pequeña batallaba mucho? Muchísimo, sí. De hecho había una zapatería ahí en San Manuel que nada más era donde conseguía yo zapatos del número 7. ¿Batallaba? ¿Donde los veía los tenía que comprar? ¿No había de otra? Sí, sí, sí. Tenía que comprarlos en donde había, porque en zapaterías de acá del centro no había. Y es que una vez que las tallas grandes se conseguían, había que conformarse con los horribles modelos dignos de una película de terror. Actualmente para las zapaterías poblanas la talla 27 resulta ser la más grande, la 21, 21 y medio y dos, las más pequeñas, mientras que la 24 y 25 las más comunes. Y como era de esperarse, ahora las mujeres que calzan más pequeño es a quien les cuesta más trabajo conseguir modelos. ¿Qué número calza? Del 3. Del 3. Oye, ¿qué tal? ¿Es complicado conseguir zapatos? Ahora el 3 resulta ser un número pequeño. Sí. ¿Ya te cuesta más trabajo conseguir zapatos? Sí. Es que luego soy del 2. ¿En las marcas deportivas eres más grande? No, más. Sabemos que los pies son el soporte de nuestro cuerpo, por lo que la talla del calzado está directamente relacionada con nuestra altura. Creo que somos más altos, por lo tanto se calza un poco más. Creo que eso hizo que variara más la talla. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco. ¡Gracias! ¡Gracias!